Están todos los productores más que contentos, todos los productores feriantes de volver acá al Fericambio y sobre todo acá en la Casa de los Altos Estudios, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que también es un integrante de la mesa organizativa de lo que es Fericambio. Y bueno, esto de transmitir todos los conocimientos, los saberes que todos los productores desarrollan durante todo su ciclo productivo o ciclo de elaboración o transformación de la materia prima y mostrarlos hoy en día acá en Fericambio es el reflejo de muchos, por ahí, meses de trabajo, muchos días de trabajo y es como un espejo en mostrar toda la producción acá en Fericambio. ¿Qué productos podemos ver en esta feria? Bueno, podemos encontrar todo lo que es materia prima, la producción agroecológica de verduras, la transformación de esa producción, que son todo lo que es dulces, conservas, podemos, bueno, encontramos huevos, encontramos miel, productos también de cosmética, a base también de productos de la agricultura familiar, en base de aromáticas. Podemos encontrar mucha producción de lo que son plantas suculentas, que también que son producciones y emprendimientos todos personales y de los productores, todo lo que son cactus, plantas cactáceas. Tenemos también muchas instituciones educativas, como colegios secundarios, la escuela de agronomía y a su vez también muchas cooperativas, cooperativas que vienen a mostrar toda su producción de varios integrantes que conforman esta cooperativa, como es la cooperativa Copia, que son los productores de caprinos y ovinos. Después está la cooperativa Todos Juntos, que también muestran todo lo que es la producción de ellos en su establecimiento. ¡Gracias!